Un sujeto pasara 53 años en prisión, asesinó a su pareja sentimental en Jalostotitlán. La mujer dejó a un niño, un niño pequeño, tras su muerte. Fernanda Loza fue asesinada en Jalostotitlán. El cuerpo se localizó en una brecha el 10 de octubre del 2020. Tras las investigaciones se detectó que el causante del crimen había sido su pareja sentimental, a quien detuvieron en 2021, y este 14 de septiembre del 2022 fue sentenciado a 53 años de cárcel. El asesino es Osvaldo R. Todo fue confirmado mediante un comunicado de la Fiscalía de Jalisco. La información por parte de los agentes investigadores detalló que Osvaldo asesinó a golpes a la joven, después abandonó el cuerpo con las huellas de violencia. Fernanda tenía a un hijo pequeño. Con su muerte, lo dejó cuando tenía apenas dos años. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.